DJ Leo Yo los vendía Zion baby Y el Lenox Con los que andan abusando Hay algo en ti nena Que me lleva a la locura A la locura Zion y Lenox Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Que me lleva a la locura Abusando Hay algo en ti nena Que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a extrañarte Porque empecé a necesitarte Por todas partes Quiero encontrarte Para contigo quedarme Me gustó como tú me mirabas Me gustó como tú me peleabas En la busco yo te asustaba Y quedaba Y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en mi Perdido en la ciudad Perdido en la ciudad pensando en ti Mami Mamacita Nena Señorita Y ahora Vente Mami Y yo quiero Ven 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 Yo No Quiero tenerte junto a mi, hoy nos viajaremos ante el fin, desnudarte en la oscuridad, en la intimidad y yo, quiero tenerte junto a mi, hoy nos viajaremos ante el fin, devorarnos en la oscuridad y yo lo piense más. Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso global, y cada vez que pienso en ti, quiero más y más. Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso global, y cada vez que pienso en ti, quiero más y más. Muévelo, 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 más, quiero más, sí, más. Muévelo, 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 más, quiero más, sí, más. Manos arriba, llegado a la gente en el party, mujeres finas que se quiten el party, no quieres ver y me refiero a la nena, me esperas que el mundo se acabe pa' ponerte suelta. Dale, 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 hasta abajo y un poco más suave, deja que mis puñequitos se levanten, un poco de masaje para penetrarte, cuando tú lo sientas no vas a soltar bien. Comerte en la cama, a ver si te encanta, de madrugada, si no te cansa, abriste las patas, a ver que hubo en la entrada, ponerte de cualquier posición, vamos a la cama. Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso global, y cada vez que pienso en ti, quiero más y más. Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso global, y cada vez que pienso en ti, quiero más y más. Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo, quiero confesarte lo que siento y no me atrevo, si la emoción me domina cada vez que te veo, te veo hasta que ya la misma vez te siento tan lejos. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, fueron mi novia y yo, tú quisieras, me manda y a tu amigo. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, fueron mi novia y yo, tú quisieras, me manda y a tu amigo. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, fueron mi novia y yo, tú quisieras, me manda y a tu amigo. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, fueron mi novia y yo, tú quisieras, me manda y a tu amigo. No hay pidentes No hay una intervención No hay una intervención No hay ninguna intervención No hay que dormir No hay lenguaje Hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Llegó el guajiro de la mano de un desafío La mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me dieras va en el pecho un tiro Le doy un beso muerto de la brisa Tapa su misa, ya pasé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si lindo es su pantano, más lindo es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Ahora, 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 y ahora dale sin miedo Ahora, hasta que se rompa el suelo y dale sin miedo Ahora, 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 ay, ay, ay Víctor Ignacio Oye, princesa Yo soy yo El hombre que es suave y con ternura te amo El que sin pensarlo te mira de frente y te beso No estás entendiendo, ¿verdad? Ese soy yo Ese soy yo Oye, tú tienes que entender algo ¡Suéltala! Yo tengo vicio de ti Yo tengo vicio de ti Tu respuestas y mi deseo Yo tengo vicio de ti Yo tengo vicio de ti De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo Solo un abrazo de ti Un cantito de ti Sigo bailando hasta morir Mirándote a ti Oye, lo que te voy a decir es claro No mírame una caricia Solo una primicia Nada por noticias Yo soy el dueño de la franquicia El jefe de la milicia ¿Cuál es tu nombre, Leticia? Se lajan las mentiras Me paro en la compadicia Tu motivo Siento que su pelo es llamativo Yo combino lo de rapero con lo de ejecutivo Dame un beso de aperitivo Tú eres el objetivo Tu movimiento nocivo ¡Pátame que soy yo! Tengo vicio de ti Tengo vicio de ti Tu despiertas y enverte el sello Yo tengo vicio de ti Tengo vicio de ti De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo Solo un abrazo de ti Un cantito de ti Sigo bailando hasta morir Mirándote a ti Oye, baby, te tengo una pregunta Dime si se siente bien Seguro que sí Déjate llevar por el pie Dime si se siente bien Negra, dime que sí Tú sabes que yo estoy para tu pa' ti Dime si se siente bien Seguro que sí Hey, hey Déjate llevar por el pie Dime si se siente bien Negra, dime que sí Tú sabes que yo estoy para tu pa' ti Siento que me regalo Me pongo sato, sato Yo he sido contigo un rato En la esquina de la disco Enamorada Oye, tú lo sabes Mami, soy yo El hombre que es suave Y con ternura te amó Y sin pensarlo Te miro de frente Y te beso Hey, ese soy yo Ajá, ese soy yo Ajá, hey Yo tengo vicio de ti Tengo vicio de ti Tú despiértase, miérdese yo Yo tengo vicio de ti Yo tengo vicio de ti De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo Un abrazo de ti Un cantito de ti Oh, sigo bailando hasta morir Mirándote a ti Oh, mami, soy yo El hombre que es suave Y con ternura te amó Jajaja Doble U, el sobreviviente Víctor, el nazi Candel Nesty Definitivamente los cuatro fantásticos Ajá Señorita Cuando me te traje la puerta Tú sabes lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Nave no identificada Somos los invencibles Viajando en la nave fake glass DJ Leo